Hoy te voy a enseñar a aprender alemán viendo televisión, viendo tele o YouTube, no sé. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín y este es mi jardín, jardín que me encanta. El día de hoy te quiero enseñar a hacer una lista rápida de programas que provienen ya sea de páginas web o de la televisión alemana que tú puedes encontrar en internet o tan sencillo como en YouTube que son muy útiles para aprender alemán o más que para aprender, no para aprender, sino para practicar. Es decir, programas fáciles de ver que no tienen una trama compleja, sino que son fáciles de entender y donde vas a escuchar palabras que son comunes, que son fáciles, que son bien pronunciadas para que no te frustres a la hora de ver una película alemana y que no entiendes nada. Si ya estás en un nivel empezando o al intermedio, creo que estos programas te van a servir muchísimo. Vamos con el primero. Lo primero es ir al Deutsche Welle. Deutsche Welle es una página, no sé cuál es su relación con el estado alemán, pero es como un canal de televisión, mediateca, radio, tienen todo. Y tienen una cosa que está muy buena, acá tú puedes elegir el lenguaje que quieres, ¿no? En este caso español, tienen una cosa que está muy buena que se llama aprender alemán. En ese aprender alemán tú escoges el nivel que quieras y por el nivel hay clases, hay pruebas, pero lo más divertido de todo es que hay programas. Programas de radio y programas de televisión. Yo empecé por mi cuenta escuchando programas de radio de, por ejemplo, A1. ¿Cuál? Misión Berlín y Radio D. Se los recomiendo, son programas tontísimos. Sobre todo Radio D es para cuando no tienes idea de nada o cuando estás en A1. Misión Berlín también. Radio D es sobre la historia de un periodista joven que hace sus prácticas en una radio y vas escuchando palabras y es mezclado. Hablan español con alemán mezclado. Misión Berlín también es una periodista que juega un juego y viaja al pasado, a la época de la Alemania dividida, Alemania Occidental y Alemania Oriental, y aprendes historia y aprendes vocabulario y aprendes, cada uno tiene no sé cuántos capítulos. Y yo lo que hice, por ejemplo, es me los bajé en un iPod o en un MP3 y los ponía en el auto. Y en Lima cuando manejaba o cuando manejaba bicicleta no se lo escuchaba. No sé, era un programa ahí divertido porque entiendes y vas escuchando palabras y sirve mucho para familiarizarse. Todos los links se los voy a dejar por si acaso en la descripción de este video. La Deutsche Welle tiene otra cosa que se llama langsam gesprochene nachrichten. Son noticias habladas de manera lenta. Por ejemplo, vamos a poner esta, no sé, sobre un barco. No me voy a detener a leer, pero... Si ya tienes un nivel medianamente avanzado, esto te sirve mucho porque puedes primero informarte y escuchar las noticias pronunciadas de manera legible y lenta. El siguiente programa son programas también de la Deutsche Welle, pero yo se los voy a mostrar en YouTube porque a veces la Deutsche Welle tiene su propio... Es un poco difícil el acceso o ir buscando. Es más fácil si lo buscas en YouTube. Uno se llama Deutschland Labor. Es una pareja que son como científicos. Son reportajes, reportajes de un par de periodistas como científicos y es muy divertido y, bueno, tienes los subtítulos, tratan de usar palabras fáciles, está muy bueno para aprender. La siguiente se llama Jojo. Jojo se escribe Jojo. Sucht das Glück. Jojo sucht das Glück es Jojo busca la suerte o la felicidad, la suerte, sí. Y es la historia de una chica de Brasil que viene a Alemania para aprender alemán y para estudiar en la universidad. Y es como una novela. Ich habe doch noch gar nicht angefangen zu studieren. Morgen habe ich mein Aufnahmegespräch an der Kunsthochschule. Jojo sucht das Glück está muy bueno, es muy divertido. Además es en Colonia, es grabada en Colonia. La siguiente es Nikos Beck. Lo que está bueno de esta es que a la medida que van avanzando los capítulos va aumentando la dificultad. Entonces no solamente sirve para gente que está en A1 o A2, sino también B1 o B2. Se trata de un chico que viene de España, de nuevo con el idioma español, para que vean como a los alemanes les gusta el idioma español. Viene de España, no conoce a nadie y tiene que ser amigos y vive en un departamento compartido y se enamora de una chica. Y es una especie de novelita, ¿no? Está muy buena, yo me vi, tiene como tres temporadas. Lo siguiente es Easy German, es un canal de YouTube que yo lo recomiendo. Básicamente son entrevistas en la calle y están subtituladas al inglés y al español y al alemán. No hablas inglés, no importa, porque lo que te interesa es aprender alemán, ¿no? Lo que los mexicanos piensan sobre los alemánes. Eso es muy interesante, porque lo que queremos saber también. Janosch, ¿cuál será tu rol? Yo hago una cámara. El siguiente es WDR Reisen. WDR es un canal de televisión del Estado Alemán que pertenece a la parte norte de Alemania, donde yo vivo. Y pues tienen un programa que a mí me gusta mucho, que es de viajes, que lo dirige una chica. Pero es muy fácil de entender y es muy divertido, casi que ni tienes que leer para entenderlo. Siguiente, de deportes. Hay dos, básicamente. Sportschau, donde dan toda la información deportiva. Claro, obviamente más que todo fútbol, ¿no? Pero lo que está bueno es que tienen todos sus capítulos en YouTube y están subtitulados. Y el otro se llama Kikar. Luego viene Kikar, que es un programa. Kikar es un canal de televisión que significa Kinderkanal, o sea, canal de niños, donde pasan dibujos animados. Es como una especie de Nickelodeon. ¿Se acuerdan de Nickelodeon? Es como Nickelodeon, pero en alemán. ¿Y encuentras los videos también en YouTube? Tienen subtítulos al... Y el otro se llama... Y el otro es un canal, es un programa que se llama Coco de la Neugierge Affe. Coco, el mono curioso. Todos estos son programas para cuando ya tienes un mínimo nivel alemán y estás en la capacidad de ver televisión y poder empezar a entender, empezar a escuchar, a reconocer palabras. No es para aprender, es para practicar. Bien, la siguiente, el siguiente son programas basura, son programas que son caca, que son realities, pero tengo que mostrarlos porque reconozco que son programas donde el vocabulario es tan fácil porque como está hecho para gente que no piensa, son estos realities como de novelas con actores que son malísimos además. Pero reconozco que son... y son sensacionalistas, ¿no? El primero se llama Colm, 5667, Colm es Colonia por si acaso, y es sobre la vida de jóvenes en Colonia, ¿no? Como el Big Brother, ¿no? Son programas de mierda, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Están hechos para no pensar, ¿no? Sirven también porque el vocabulario, en verdad, yo he visto un par de capítulos, es muy fácil, ¿no? Si ya tienes un cierto nivel de alemán, ¿no? El siguiente es muy parecido, pero no es en Colonia, se llama Berlín, Tag und Nacht. Es como lo mismo, pero en Berlín, ¿no? Historias, ¿no? Es es doch nicht normal, was hier abgeht, man. ¿Es Pascal normal? ¿Sink viel normal? Hau auf uns einzugehen. Es nicht so normal. Man, warte. Es Pascal. Ey, man, Nick, es geht nicht nur die Scheiße, ok? Ich habe Pascal genauso wochenlang die Scheiße behandelt. Ich dachte, er geht mir fremd. Ich habe mit einem anderen Typen gefickt. Ya, basta. Y los siguientes son tres canales, dos canales que te voy a dar, que son alemanes, que son ya para cuando tienes un nivel muchísimo más avanzado. Estos canales tienen también sus páginas web, si quieres las puedes buscar, te las voy a dejar en la descripción. Pero a veces está más fácil buscarlos en el mismo YouTube. El primero se llama CDF. Günzburg, Frühjahr 2016. Inge Hauf ist 76 Jahre alt und lebt seit dem Tod ihres Mannes alleine. Ja, ich habe so 14.000 bis 15.000 Euro auf dem Konto. Son, es un poco, necesitas un poco más alemán para entenderlo quizás, pero lo que está genial es que ahora YouTube tiene estos subtítulos automáticos y eso es genial, pues porque puedes reconocer mejor lo que están diciendo. Y el contenido de este canal, CDF, como los dos siguientes que te voy a dar, te dije que te iba a dar dos, te voy a dar tres. De los otros dos que te voy a dar, es muy, 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 muy bueno. Son canales del Estado y producen contenido de mucha calidad. Es este canal que se llama ARD y el contenido es muy, muy, muy bueno. Solo que creo que no todos tienen subtítulos. Dies es keine Kita, sondern eine Ausbildungsstätte für Teenager, die Mütter geworden sind. Vivian Angosuzu lernt hier Schneidern. Sie wurde mit 16... Pasan documentales, en fin. El siguiente se llama ARD, que es un canal mitad alemán, mitad francés. Y también encuentras contenido muy variado, por ejemplo, este Disprache de Tierra, el lenguaje de los animales. Aquí tenemos una parálisis con la semántica de la enseñanza humana. Pero también con un poco de la verdadera syntax. Yaa, man. Ey, 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 ey. Yaa, man. Suscribete a el jarín de Martín. Yaa, man. Bueno, hasta acá el video de hoy. Acuérdate de suscribirte, de darle like a este video si te gustó. Por favor, coméntame qué te pareció. Si conoces algún otro programa, déjamelo en los comentarios, por favor. Te estoy dejando todos los links y hasta el siguiente video. Nos vemos.